qué tal mi gente bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión traemos algo diferente a esta jaulita se le podría decir que mandamos hacer para nuestras mascotas para los cuyos algunos los conocen como cobayas pues te lo hicieron con una malla gallinera con tiras y le pusieron soporta así está las medidas son de 95 por la 50 de altura tiene este 60 acá abajo le pusimos bueno le pusieron un pedazo de triple ahí así está de hecho mi gente saludos a toda la gente gracias por el apoyo ahorita más